En estas fechas de navidad todo se vuelve y se torna en Santa Claus, en el centro de la ciudad, en los centros comerciales, vemos este personaje panzón y barrón donde los niños quieren tomarse su respectiva foto y solicitarle a Santa todos los juguetes que desean con el argumento de que han sido buenos niños. Todo se vuelve regalos y pasar un momento agradable con la gente que quieres, pero que no se supone que la navidad es el cumpleaños de Jesús, donde se celebra que Jesús nació, me da tristeza sin llegar a faltarle al respeto a la gente que cree y festeja su día como si fuera el gran acontecimiento del mundo, el día de la Guadalupana que es el 12 de diciembre. Vi en las noticias que millones de personas estaban allí adorando, llevando mandas a la Guadalupana, que en la navidad de Jesús ni se acuerdan. No estamos aquí para comparar al uno con el otro, porque no hay ni siquiera comparación. Uno dividió al mundo en dos, el otro ni siquiera existió. ¿Por qué no se le da el valor a Jesús del que merece? ¿Por qué centramos la navidad en personajes rojos y en otras cosas y al Señor lo olvidamos? Me duele eso porque este mundo cambiaría tanto si le conociéramos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Pero dejamos que las religiones, la televisión, el internet y el mundo nos dirijan hacia otro rumbo y olvidemos al más grande ser que ha existido. No dejemos que nos hagan olvidar lo importante de la navidad y de la vida que es Jesús. ¿De qué sirve que tengamos toda nuestra vida si al final el vacío que llevamos por dentro sigue ahí y solo Dios puede sanar y darnos una nueva vida? Es momento de ver que la navidad es Jesús. Fue su entrega por nosotros en esa cruz para darnos la salvación. No hay otro hecho o ser que pueda llevarse tan merecido reconocimiento que Jesucristo. Dios dio al mundo el mejor regalo que fue a su hijo Jesús. Hoy es el momento de recibirlo en tu vida y que el cumpleaños de Jesús es cuando tú recibas en tu vida y veas cómo Él cambia tu vida. No se acabarán los problemas, pero tendrás una fuerza inagotable para salir de todo lo que el mundo te muestre. La navidad no es Santa Claus, los regalos o la cena. La navidad es Jesús que vino al mundo a darte vida en abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!